para menores de 10 años porque se pueden matar esto no lo intenten en casa solo aquí en la montaña cuando haya nieve y piedras hasta el final ok, estupido cayendo toma 4, acción como ven la caida libre fácil fácil unos 30 metros mira este güey comiendo desde la nieve sabe dorito no, pues aquí vamos a ver con el shock de mi amigo ahora como va a caer get ready, set, go well, that was stupid falling number 4 gracias por ver Gracias.